Me la enseñas de a mi y de mi para ti Y de ti para mi Y de mi para ti Y de ti para mi Y de mi para ti Y de ti para ti Te vivencias de tu amor Y el dolor Oh no no Nothing I can see but you And you dance, dance, dance Feel good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing Come on Esos tiempos cuando tú me amabas Y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? Ahora tiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Oh yo Es lo mismo lo que espero contigo Tal vez no será igual Desnúdate Quiero saber Quién eres Dime que guardas adentro en tu alma El resto de mi vida Desnúdate Como estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios besándome siempre Que estoy loco por tu amor ¡Suscríbete al canal! Ten, patrón que me pierdan Quiero saber Gracias.